Somos una charla en el café de cada esquina Somos ese mate compartido en la cocina Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar Somos de acá Somos el país de las trece maravillas Somos ese country justo al lado de la villa Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más Somos de acá Si nos visitas, te enamorarás De nuestro chamuyo, industria nacional Y si sos varón, anda con precaución Las minas de acá explotan de verdad Si naciste acá y cruzaste el mar Como en aquel tango siempre volverás Y yo que en mi piel llevo tu piel Porque aprendí a crecer acá Ya no me voy más Yo soy de acá Somos un buen polvo y el asado con amigos Si la vida miente, le cantamos falta envido Y si el río se llevó la plata Nos vamos a cartonear A orillas del mar Somos de acá Somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial La bandera estreñida de los locos sin atar Y le damos palos a la argentinidad Pero la regamos del campo a la ciudad Todas las gargantas con arena de este mar Se encontrarán en la popular Somos argentinos luchando contra molinos Sangrando por un siglo mal vendido, mal parido Por espejos de colores, por payasos y traidores Que se toman todo el vino pero nunca vacaciones Somos todo lo que fuimos Lo que no pudimos ser El Titanic que se hundió Y que de repente vuelve a aparecer Es como un chiste de argentinos Que no lo entendí muy bien Por si acaso igual yo me río Para no llorar también ¿Sabes por qué? Por la furia La emoción El orgullo Y el dolor De ser un argentino Uno más Igual que vos Somos de acá Somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos una mezcla milagrosa Para bien y para mal Somos de acá 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 Hola, hola, hola ¿Cómo andan? Tanto tiempo Amigos, amigas Como dice uno, ¿no? Habitualmente Bueno, un inmenso placer estar compartiendo Otra mesa más Y que realmente a mí también me llega, ¿no? Me llega porque uno lo vivió Uno nació y se fue gestando justamente De este tema que esta noche vamos a estar hablando Porque uno conoce a la ciudad de Colón Hoy habitualmente se la conoce a nivel nacional e internacional Como este icono turístico Esta industria sin chimenea que es el turismo que hoy tenemos los coloneses Por supuesto es conocida habitualmente como decíamos Y que trascendió la frontera Pero también queremos hacer un paréntesis Más que nada para la gente más joven Que por allí no sabe O no recuerda tal vez O por ahí, claro Ya hace un par de generaciones atrás Aquí en la ciudad de Colón En el departamento de Colón Hubo una industria que realmente Tenía en vilo O trabajando directamente e indirectamente A 5.000 familias 5.000 familias Estamos hablando de la década de 40, 50, 60, 70 Hasta que en los principios de los 80 Comenzó a mermar por otra gema que había aparecido Estoy hablando del canto rodado Esta gema que habitualmente tenemos aquí en el departamento Colón Y que realmente florecía cuando las canteras Los lavaderos que había aquí en el departamento Colón Digo departamento Colón porque es algo genuino Más que nada de la costa del río Uruguay Desde Concordia esta clase de piedra Pero por qué le explico esto Porque desde Concordia Hasta el departamento Concepción del Uruguay El río ha sufrido una erosión Un desgaste Donde en Concordia se encuentra una piedra grande Que no sirve para la construcción ¿Qué les quiero decir con esto? El desgaste, la erosión que les iba diciendo Del mercado, de la geografía Justamente hace que el departamento Colón Tenga la piedra mediana El canto rodado habitual Donde el pedregullo Donde se hace justamente el hormigón elaborado Y siguió el desgaste Y en Concepción del Uruguay Ya prácticamente está la granza Una piedra más fina Digo esto porque hoy a Colón Se la conoce turísticamente A Colón se la conocía industrialmente Vuelvo a reiterar Década de 40, 50 Carlitos ya me va a estar dando también más precisiones Porque este pedregullo Este canto rodado, esta piedra Esta arena también que tenemos acá en la zona Fueron justamente gestores De los grandes edificios De Buenos Aires Sirvieron como base, como columna Para ir levantando Todos los edificios de Buenos Aires Los distintos hormigones Y justamente ese canto rodado Era de aquí Por eso, como compartimos con Marcelo Con Guillermo Benzanquén Y con el staff de Somos de Acá Y que esto quede como documento Invitamos hoy a un amigo Me toca de cerca Porque realmente uno nació Se crió allí En la zona de la cantera De los Crepí De la cantera de Salvia Y bueno, realmente Hoy trajimos aquí Gracias por venir El amigo Carlito Crepí ¿Cómo anda amigo? Gracias Gracias por venir Carlito Bueno, realmente Bueno, más que nada La idea nace también Del hombre del staff De Cavi Un amigo en común nuestro Que el año pasado ¿Te acordás Carlito? 24 de octubre Inaugura Cavi Vos estabas aquí Y inauguró su local El 24 de octubre ¿Ya sabés por qué me acuerdo? Porque era mi cumpleaños 24 de octubre Era mi cumpleaños Justamente Pero decíamos justamente De esta gema De aquí Del departamento Colón Tan valiosa Para los coloneses Que ha servido ¿No? En la década del 40 50, 60 De hacer esos monumentos En Buenos Aires Y que realmente Para ahí mucha gente No conoce Vos naciste En una cantera Contame un poquito La historia De la cantera Yo nací en una cantera Y bueno Conozco a través De los relatos De mi padre De mi tío De mi abuela Como fueron Más o menos Como fueron los comienzos Que ellos comenzaron Obligados por la miseria Que había Porque no había En esa época Era la época De la segunda guerra Había muy poco Muy poco trabajo Muy poca 40 y pico Y sí 44 43, 44 Cuando empezaron Con el lavadero Muy precariamente Y la única El único mercado Que había Era Buenos Aires Había un embarcadero Que había Que ya estaba hecho Y este Ellos Lavaban La piedra Que había En ese entonces Era la piedra virgen Que les decía Era piedra Prácticamente Era piedra limpia Tenía un poquito De tierra Nomás Estaba flor de tierra Ah, estaba flor de tierra Claro, claro Lo primero que se lavó Sí Y se acarreaba El lavadero Era bueno Era un cilindro Un embudo Como está ahora Pero muy Mucho más pequeño Más chico ¿Cómo era el mecanismo? Y el mecanismo Se movía Con motores Diesel De los viejos Los Lister Todavía En los desarmaderos No te puedo creer Mirá vos Y este Y como yo te explicaba Hace un ratito Fuera de cámara Para carrear el material Al lavadero De las También que las canteras Estaban Primero se empezó lavando A 100, 200 metros de distancia A 300 El mismo terreno Sí Se la acarreaba Mediante Unas vagonetas Sobrevía Sobrevía Las vagonetas O las zorras Que uno ve En las películas Como hoy Las minas Bueno En esa Miren usted Y se la Como había El terreno No era siempre parejo Había cuesta Arriba Y cuesta abajo ¿Cómo hacían para empujarla? Y para empujarla Iban dos o tres personas Además la cargaban a pala Tenían que cargarla Picar la piedra A pico Y cargarla a pala En la vagoneta Y después la empujaban Pero además tenían Mula Mula Las ataban Y con ellas Hinchaban la vagoneta Hasta el embudo Donde la volcaban ¡Qué bárbaro! Los producores Hacían un freno Con alpargata De Schulteck Porque era para Para poder frenarla Claro Y esos eran Los comienzos Los primeros ¿Y las vías Cómo hacían con las vías? Y las vías Venían bien En los tramos de vías A la hora de ver En la cantera tirada Son tramos de Hay tramos largos De no sé si 12 metros Y otro más corto Entonces Lo iban ensamblando A medida que necesitaban Iban alargando Agregaban un tramo O medio tramo Y van corriendo En lugar de carga Y las vías Van agulonadas Van prendidas Con unas planchuelas Y agulones ¡Qué bárbaro Lo que está contando Carlito! La historia No lo sabía ¿Vos lo viviste eso? ¿Vos te contaron? No, lo alcancé Es decir Conocí las vagonetas ¿Están todavía en la cantera? Las vías Todavía hay Vía Quedan pedazos de vía Porque lo conocí En el embarcadero Porque después del lavado Iba un silo Y del silo Salía una vía Que iba al muelle De carga Que esa sí Se traccionaban a mano Entre dos o tres personas Depende de cómo sea Y en un principio Después se hizo un silo Que la vía La vía pasaba Para un túnel Digamos Y la piedra caía arriba Tenía unas boquillas De carga Entraba la vía Y ahí salían las vagonetas Iba a la punta del muelle Y la volcaban al barco ¡Qué bárbaro! En el principio También Las vagonetas Tenían que cargarla La piedra lavada Ya que estaba para vender Las tenían que cargar a palas Todo a palas Bueno, había otro mecanismo No había otro mecanismo Y el lavado Vos me hablabas De un motor Gasolero Y tenía un motor diésel Eso yo lo alcancé a ver Pero ya después Pero era el sistema Era el mismo Tenía un motor diésel Que estaba cerca del río A poca altura Digamos Y tenía una bomba Con unas correas planas Con eso Tiraban el agua Esto es una cañería Que llegaba hasta el embudo Ahí donde se manguereaba el agua La arrastraba por una camioneta Pasaba por la zaranda ¡Qué bárbaro! Y bueno Y había embarcadero Me dijiste vos ¿Ya había un embarcadero? Sí, había un embarcadero Porque tengo entendido No sé bien cómo es la historia Pero hubo un michelú Mi abuela materna Era michelú Michelú Había un pariente de ella No sé qué parentesco tenía Si era tío o primo Que empezó con el lavadero Pero tuvo un tiempito Y lo abandonó Y después bueno Mi padre, mi tío Y mi abuela Como no Juan Carlos Hiberto Era, ¿verdad? Juan Carlos Hiberto Juan Carlos tu papá Juan Carlos mi papá Hiberto era mi tío Ellos fueron Empezaron a A ver la posibilidad De Consiguieron Un cliente Que les comprara Que les mandara Barquitos Barquitos Muy chiquitos eran Y empezaron a Procesar y a trabajar Y bueno Y se encaminaron No te puedo creer Claro, porque se gastaban Y después Pocaban un hierro Lo estiraban Y lo caldeaban Hasta que lo golpeaban En la vibornia Y lo calzaban Lo soldaban Qué bárbaro Qué bárbaro Eso yo no lo vi Tampoco te lo cuento Qué bárbaro Y bueno Y comienza a comercializarse Después vamos a estar Hablando por supuesto En los distintos bloques Pero me interesa Ese inicio Y ahí comienzan Juan Carlos Hiberto A fomentar Ya este trabajo Había otras canteras Porque ustedes fueron los primeros Había otras canteras Había Tengo entendido Que la primer Cantera Eso me contaba Un crepí también Pero brillante Un tocayo mío Carlos Crepí Pero mucho mayor ¿No es pariente? Sí Ah, pariente Él me dijo Que él trabajó La cantera En la calera La calera Colombo Ah, la calera Creo Tengo entendido Que ahí fue El primer lavadero Que incluso No tenían zarándano Ellos tenían Un piletón grande De cemento Y ahí volcaban la piedra Y le echaban agua Hasta que la lavaban Como tenían muy poca tierra La lavaban Y eso después Lo embarcaban Estaba flor de tierra Me decía vos Es el pedregullo Que salía Qué bárbaro De que este departamento Colombo Hablaba de la erosión del río Que ese desgaste fue produciendo Porque esa piedra No servía La de Concordia Una piedra grande Claro Es decir Había piedra chica Pero la mayoría En Concordia Era gruesa Había mucho descarte Y por el desgaste Y el descarte Se fue Y quedó moldada Justamente la cala Del departamento Colombo Por eso los lavaderos Y la cantera Acá en el departamento La zona más fuerte Fue la zona De departamento Y hasta ahora Porque al norte Del departamento Colombo Hay canteras grandes Sí La zona del Palmar Más al norte Qué historia Yo también recuerdo Que estuve En la Bueno A mi viejo Le tocó trabajar En la cantera Sumaca Creo que era ahí Soca Sumaca Era la zona del Palmar Y Monigote Un poquito más arriba Un poquito más arriba También en el Palmar Pero más arriba Más arriba Yo viví también En Los Monigote Era ver esas montañas gigantes Y ahí también En tu casa Hoy el Balneario San José Pero antes Las montañas de arena De los Crepí De los Salvia Gigantescas montañas Que realmente Para mí fue por ahí Como acá también El Balneario Municipal de Colombo Bueno el Balneario Es que Una cosa Mirá eso Te voy a decir Una cosa Que A eso Mirá esto también Mucho no se conoce Ojo con esto Sí En las playas naturales Yo eso lo llegué a conocer Cuando yo era chico Cuando empezó Salvia A trabajar En la gran escala El Balneario San José Tenía una playa Es decir Una playada muy grande Pero era de barro Vos Te enterrabas Hasta la rodilla En el barro Cuando entrabas Así que habían hecho Un espigón De 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 piedra De hormigón De hormigón habían hecho Para la gente Cuando se bañaba Porque si no salían embarrado Entonces se subían Al hormigón Y se enjuagaban Y salían limpios Qué bárbaro Por eso digo Cuando empezó Salvia Se empezó a A encurrir De arena Qué bárbaro Y esa arena salía Justamente del lavado De la piedra Del lavado de la piedra Era así No Yo te digo acá Sobre la costa No había Lo mismo en Colón En Inquier El Inquier Y el Balneario Norte Acá en el En el Balneario Norte Hubo Llego a haber Cuatro o cinco lavaderos Estaban Ferrari Chonei Chonei Adolcar Y toda la arena Que había Después se la fue llevando Sí, sí, sí Pero era Era arena Producto también Del lavado Del canto rodado Incluso había más Había lavaderos Pasando a Rolla Artala Para arriba Había dos lavaderos más Aparte Hay algunos muelles Que se ven también Sí, sí, sí Hay uno que está Que es ahí El viejo muelle El camping Y más abajo Acá Hay flores Otro También Hay unos patos Está abajo Sí, sí Carlito Decíamos hoy Al principio del programa Que bueno Que esta nota Que estamos gestando Con los chicos del canal Tiene un amigo en común nuestro Decíamos que nos encontramos Aquí el 24 de octubre El año pasado En su inauguración Yo me acuerdo El 24 de octubre Porque fue mi cumpleaños Se comió de todo Se tomó también Aquí está el amigo Adelante El chef También del programa Carly Por supuesto También con las chicas ¿Cómo vas? Hola Carly Un gusto Bienvenido al programa Hola Carly ¿Qué tal amiga? ¿Me recuerda el nombre de la amiga siempre? Milena 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 Mi secretaria Sí, sí Forma parte de nuestro staff Bueno Cuénteme amigo ¿Qué nos va a degustar hoy? En primer lugar Creo que agradecer Acá Al señor Carlos Que nos acompañó Y que bueno Forma parte de nuestro Equipo deportivo Digamos ¿Ah sí? Sí, porque él también Habitué también Un comentario aparte Digamos también Aparte de su trabajo También le gustó siempre el fútbol Sí, sí, sí En mi infancia Siempre recuerdo Costa del Uruguay Así que También usted se acuerda Yo jugué en Costa Mi viejo jugó en Costa del Uruguay Él es dirigente ahí de Costa Por eso Por el lado deportivo también Bueno Milena Vamos a comentar un poco La entrada Sí, sí, sí Ah, sí, lo le acabo ahí Matame con Rosa Matame con Rosa Amigo Tranquilo Libanito Para este frío Y bueno Tenemos un plato principal Vamos a comer un pacú Un pacú al cuscús Que es una condición De una comida Netamente del norte de África Es una comida Árabe Que es una sémola Una sémola dura Es un poquito más dura Que la sémola de la zona nuestra ¿Sí? Y bueno Y ponemos un poquito De papa natural Y algunos condimentos Extras Y después tenemos de postre Un cheesecake De dulce de leche Así que bueno Carlito Miren Carlito No he hecho no perder No he hecho no perder Y el ladito se nos fue No, pero bien Carly Usted como siempre Vamos a contar infidencia también Porque la producción La venimos haciendo Desde hace rato La vez pasada Buscando A Carlito Crepiz Fuimos, ¿no? En busca de Carlito Y Carlito venía andando A la ciudad de Colón Justo fue un fin de semana largo Donde entraba Y usted atravesó el auto La ruta Y paró Los autos que venían De la dosa concedida Tenía los de Colón Yo decía Carly, ¿qué haces? No, que si no No lo casaba más a Carlito Cortó la ruta y se vino Bueno La vez pasada Fuimos a traer a Carlito Estaba durmiendo la siesta Usted también No, pero El Carlito trae La verdad que Bueno Pero Carly Es un amigo Y realmente Nos gusta que esté acá Nuevamente bienvenido Entonces Y bueno Vamos a escuchar las anécdotas Siempre El agradecido soy yo Que me hayan invitado Bueno Gracias Gracias Y por la próxima Me dice un amigo Que le encargue Saque algo que le gusta Usted lo hace muy bien Broquetitas Ah, sí No, no Bueno Eso es Para la próxima La página aparte De las broquetitas Bueno Permiso Muchas gracias Carly Gracias caridad Bueno Carly Te veo Qué amigo tenemos Por eso digo La producción fue terrible La primera vez Cortó el tránsito Bueno Y la segunda vez Golpeamos la mano Carly durmiendo la siesta Que son Poco dormimos la siesta Pero fue justito De esos 15 minutos Y justo en ese momento Caímos con Carly No No queríamos No, pero Carly Siempre No, no Nos atendió Realmente espectacular Pero Y saliste Saliste en medio Uy Carly 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 Estaba durmiendo la siesta Carly Y yo No, si no duerme Me decía Carly No, estaba durmiendo Carly Decíamos Este material También Esta arena Que estábamos hablando Hoy Aquí en la zona Tiene un componente Silicio Tiene esa arena Que por allí Que por allí Los viejos Chacareros Los primeros Chacareros Que tuvo aquí El departamento Colón Conservaban las frutas Con la arena Los cítricos Ustedes también Que tenían allí Muchos cítricos Así en la zona Se conservaban Hacían que durara Todo el año No dejaban Descomponer La fruta Yo creo que Esa arena Que tiene ese Componente Silicio Que Tiende a Petrificar las cosas Los troncos Petrificados Que hay en la zona Todas esas piedras Justamente puede ser Por esa arena Que hay aquí En esta zona Viste la cantidad De troncos Petrificados Que hay aquí Claro Yo no Uno habla Sí, yo también Yo también He visto algo Claro El tronco Petrificado Dicen que El silicio Tiene una estructura Parecida Al carbono Dicen que En el proceso Cuando está Enterrado bajo el agua Y en contacto Con el silicio El silicio En la madera Va reemplazando Al carbono O en O en los huesos Porque hay huesos También Es un proceso Y lo reemplaza Y queda La misma forma Nada más que queda Hecho piedra Hecho piedra Petrificado Y los frutos Que había muchos frutos También Que se estima También y se calcula Que son esos cantos rodados Por ahí Pueden haber sido frutos También Hay algunos Dicen que sí Que tiene una forma Todo rara Así como Como si fuera Una piña Una piña Con pata Con el carozo Vos sabés que Se han encontrado aquí En la zona Troncos petrificados Y piedras Justamente Este canto rodado Esta gema Que tenemos aquí De más de 65 millones De años Por eso digo Que barro Que riqueza tenemos Y que mucha gente No lo conoce Por eso trajimos hoy A Carlito Crepí Justamente Para hablar de esto Que por ahí Se está perdiendo Y queremos dejar Con Guillermo Con Marcelo Aquí en el programa Somos Acá Como documento De estas canteras Que habitualmente En la década de 40 50 60 Hoy dijimos Al principio Había 5 mil Familias Viviendo 150 camiones Serpenteando Los senderos Los caminos Atestados De canto rodado Ya vamos a llegar A esa parte Perdona que te corte Una acotación Que por ahí Muchos no la saben Colón llegó a ser En la década Del 60 Al 70 El segundo puerto Del país En volumen Del país Después del puerto De Buenos Aires Era el segundo puerto Si bien No era Es decir Los despachos Iban por el puerto Pero se embarcaban Distintos muelles Pero en tonelaje Fue el segundo puerto Durante mucho tiempo Que bárbaro En tonelaje Segundo puerto Del país Mirá Otra para notar Allí también A la gente de turismo A la gente que Es amante De la estadística También para contarle A los visitantes Donde Colón Realmente También marcó Su historia En esta industria De este proceso Que hubo aquí En el departamento Colón Como el canto rodado Y que realmente Nutrió a Buenos Aires Y por supuesto A gran parte Del país Vamos a ir probando Esto Carlito Si le parece Porque Carlito Si no lo hacemos En cámara Lo usan para Pero Vamos a estar hablando En los siguientes bloques Por supuesto Dos bloques más Para compartir Se viene La cena Con Carlito Un pacu No sé No sé Bueno vamos a probarlo Y el postre Que se las trae también Carlito un gusto Que estés aquí Con nosotros amigos Y por supuesto Gracias por estar siempre Y por ser como sos Algún día te vamos a invitar A hablar De Costa del Uruguay También otro equipo Que realmente Por supuesto Realmente Llenó de emoción A mi familia Porque jugó mi viejo En Costa del Uruguay Vos sabés bien Jugué yo también En Costa Y bueno A veces nos arrimamos Y realmente está creciendo Paulatinamente Vos cruzás por la ruta Y ves eso lindo En todo el perímetro Con el alambrado Con cabina Con baños Baños para Discapacitados Por eso digo Fijate todos los detalles Que tiene este equipo Que milita hoy El fútbol rural El fútbol de veterano Donde también Vamos a estar hablando En uno de los bloques De esa barriada Tan grande Tan enorme Que es la curva Que tiene también Mucha historia Vamos a compartir La primer pausa comercial Y volvemos Con más Somos de acá